¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Estoy delante de la estación, salto al último balón ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sé que voy directo ¿Quién nunca se ha planteado vivir dentro de un cojón o tener el sol de frente? Otra vez se me olvidaron las putas de alzar de sol, tocando contra la gente Pero no voy a parar, no me voy a preocupar ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ni siquiera dónde estoy Delante de la estación, salto al último balón ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sé que voy directo Vida ardiendo sin mirar atrás Pido que marche por el destino La llama al final se apagará La mecha se prende en el camino La nostalgia vale a full Darle cuerda al corazón Cuando salen a jugar Y cuando repartas tú Aunque vayas de farol Cogerás cartas marcadas Pero no voy a parar No me voy a preocupar ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ni siquiera dónde estoy Delante de la estación, salto al último balón ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Sé que voy directo No sé dónde voy No sé dónde voy Sólo sé que pienso Sólo sé que soy No sé dónde voy No sé dónde voy Sólo sé que siento Sólo sé que estoy No sé dónde voy No sé dónde voy Sólo sé que pienso Sólo sé que soy No sé dónde voy No sé dónde voy Sólo sé que siento Sólo sé que estoy No sé dónde voy No sé dónde voy Sé que voy Voy directo No sé dónde voy No sé dónde voy Sé que voy Voy directo No se le voy, no se le voy Sé que voy, voy directo No se le voy, no se le voy Sé que voy, voy directo